Saludos, raza de Tirando Bola. Hoy tengo un invitado muy, muy especial. Está con nosotros mi padrino, el señor Oscar Burgos. Mi padrino. ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? Hace un montón que no compartíamos su escenario. Sí, pues es que hace cuánto, güey? Un chingo. Es que unos seis, siete años. Sí, yo creo. De que estuvimos juntos en el escenario, a su momento, ah, Neil, me invitaste al pabellón M. Es cierto. Hace como tres años. Fuiste padrino de Deberación de Placa. Y también estuvimos en un evento de esos fraudulentos que armaba a cierta persona de cierta empresa que ya no existe en el Teatro San Nicolás, güey. Lo recuerdo bien. ¿A ti sí te pagaron? No, pero lo usaron para pagar. Para pagar mi visa, que no me ha llegado. No, a mí tampoco. Son las visas más tardadas y caras del planeta. Algo se les ha de estar complicando. Algo se les ha de estar pudriendo al hijo de puta. Tú sabes quién eres. Bueno, padrino, vamos a hacer un villarcito, pero aquí hay una apuesta a beneficio. ¿Tienes alguna asociación que quieras apoyar? Caritas siempre me ha gustado. Caritas. Sí, desde que llegué a Monterrey hace 35 años, en el programa de Héctor Martínez Cavazos, ahí iba una chava de Caritas. ¿La buena? Sí, era guapa. Sí, era guapa. Pero lo que más me gustaba es el proyecto de Caritas. Ah, ¿te gustaba su carita? Sí. Vamos a echarle, pues. Entonces, el que pierda va a donar 500 dólares a Caritas. ¿Qué contó? 500 dólares. Ah, ¿está bien o qué? No, pues gana. No, está bien. Saca pichón. ¿Por qué tienes que sacar tú? No, 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 el invitado saca. Ah, la quería voltear, la quería voltear. ¿Dónde está el guarumo? Padrino, primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Y estoy tratando de acordarme porque tú fuiste de mis primeras entrevistas en el canal de Permítanme Ser Franco cuando hicimos el programa Permítanme Ser Franco, háganme la redundancia. Hace demasiados años de eso. Y en aquel entonces yo decía, algún día seré un buen entrevistador, te la debo. Entonces, esto va a ser más plática. Porque te han entrevistado todos, cabrón. Yo me acuerdo cuando llegaste con tu camarita y tus luces. Y yo decía, pues bueno, a ver cómo le va con su canal de YouTube. Igual le funciona. ¡Mocos! De hecho, mi camarón fue a Checo Mejorado. Sí, Sergio Mejorado. Saludos a Checo Mejorado. Buen amigo, de los mejores camaradas que puedes encontrar. Ah, ¿no hay tiza? Sí. Y hay... ¿Vas a querer atizar? Árnica para las manos. Tú sabes todo el talco. Todo el pedo. Talco te lo debo, güey. Ya no me meto talco. Tengo aquí un polvo blanco que alguien dejó, pero no sé qué sea. Viene mucho rapero. Veinte años sin meter nada por la nariz. No me digas. Veinte años. Veinte años. Ni pastas, ni coca, ni alcohol. ¿Cuáles son las pastas? Perdón a mi ignorancia. Pastillas. Ah, ok, ok. Ribotril, Tafil, Captagón, Ya sepan. Nel, Nel, ese es Octagón. Ah, sí, que chinga su madre, por cierto. Ah, me di de madras con ellos. ¿Con Octagón? Porque yo le hice el paro al escorpión dorado, pero luego terminé madreándolo, no me acuerdo por qué. ¿Al Octagón? Sí. Qué bueno. No, al escorpión. Te dije. Al escorpión. Ah, también, chicas. También. Al escorpión. Pinche, luchador, hijo de su pinche madre. Mira, ahí va la primera. Ah, ya chingamos, ya chingamos. Vamos bien. Mira, te voy a respetar las grandes para que veas que se ve toda madre. Y nada más, por hacer juego, mira. Fíjate que, hablando de escorpión dorado, ese, ese muchacho me gusta mucho su trabajo. Qué cabrón está, ¿no? Sí. Muy listo, pero la otra vez le hablo por teléfono y, y no me contesta el cabrón. Entonces, este, le vuelvo a hablar y me contesta. Le digo, que sea la última vez, cabrón, que te marco y no me contestas. Dice, no, discúlpame, es que estaba entrevistando a Yared Leto. Ah, bueno. Ah, bueno. Eso sí. Ah, bueno, así sí te la disculpo. Y ya ves cómo es el Yared. Sí, sí, ya ves que vino a México a promover la película y el vato lo entrevistó. Qué cabrón, güey. ¿Sabes qué? Esto se grabó un 12 de mayo para que la raza sepa y acaba de anunciar, bueno, no el escorpión, sino Alex Montiel, que va a ser la voz de la nueva película de DC de Mascotas y él va a ser el, es el amigo del perro de Superman, el amigo de Krypto, no recuerdo el nombre. Así es, ya vi el avance, ¿no lo has visto? Sí, te la cuento, lo cuento con mucho orgullo. Yo audicioné para ese papel. ¿Ah, sí? Sí, yo audicioné para ser ese güey y me dijeron, no, muy bien, yo creo que un detallito y estamos ahí, ah, chingón. Y luego ya no me hablaron, dije, es más que ya, no, que de... Y siempre te queda ese morbo de a quién se lo van a dar, ¿no? De seguro un hijo de puta sin talento, ¿no? Te empiezas a arder. Algún apalancado. Exacto, güey, sí, pero no, me dio mucho y mi hermano, o sea, le hablé al güey en cuanto supe de eso, le dije, güey, qué chingón, el vato es una riata, él sí tomó cursos de doblaje y lleva años pateando. Sí, pero a mí me mandó, me mandó el trailer, este, y me dio mucho gusto, pero, pero aparte, lo hace muy bien, o sea, aparte de que no es amigo, hay como si, independientemente, si no fuera mi amigo, digo, está bien hecho el trabajo. Sí. Es bueno. No, el señor es un profesional, es, es un hijo de puta, no lo voy a negar, pero es muy buena persona y es un, es un profesional. Pero son mamadas que siendo yo perro no me hablen a mí, sí, güey, sí, sí, güey. ¿Cómo se te ocurre el perro guarumo, güey? Porque estaba bajando el rating de Tartán, ¿te acuerdas el personaje que tenía con Tartán y con Carla Panini? ¿Quién, perdón? La maestra a mí era Carla Panini. ¿cómo no? Entonces, se hace cuenta que empezaron a bajar los numeritos y me dijo el compirre, oye, se te tiene que ocurrir otra mamada porque ya está bajando Tartán y llega a la casa y estaba la película, no, porque si esta estaba bien fácil, estaba la película de dos, un par de idiotas, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Con Jimmy Carrey. ¿Cómo se llama el otro? Owen Wilson, no. El nombre del otro nunca me acuerdo, no, pero no es Owen, no, es otro cabrón. Perdón, perdón. y total que entonces está en una van con unas orejotas o una manera así. Que cuando pasan por un bache las orejas aletean. Exactamente. Y ahí fue donde dije, ah, un perro, los perros le cambian a todo mundo. Pero ya tenías un perro que era una máscara como de botarga. Que se lo di a Ingrid Leija para que hiciera la perra loca. Ajá. Yo lo tenía para mí, se iba a llamar Zabalito. ¿Como el DJ? Lo que pasa es que me lo había comprado la chupaleta, el Zabalito, para promover la... Ok, ok. Y entonces, este... Pero, pero, pues no, no jaló la onda esa. ¿Pero cómo se llamaba ese perro? El perro que yo tenía, le habíamos Chabalito, le habíamos Chabalito. Antes de eso tenía otro nombre que así te lo puedo jurar, güey. Ñerón. ¿Nierón? Ñerón. Ñerón. Y luego, y el Guarumo era un Batman, una especie de Batman, pero traía una G y en vez de los picos, es otra forma de su... Pero parecido a Batman, gordo, que se llamaba el Guarumo y que el vato era héroe y cuando le hablaban, no, que se está cayendo un puente, no sé dónde. Y entonces se daba un toque, ¿no? Para agarrar valor y luego se le olvidaba o le valía madre y ya no iba. Esa era la idea original. Esa era la idea original. Suena a puta madre, ¿eh? Chido. Y nunca se... No grabaste nada con ese superhéroe. Hacía para un periódico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hacía una tira cómica todos los días que eran de como de cuatro o cinco cuadritos para una discoteca que se llamaba Gaudimax. Así duré como un año, ocho meses haciendo esa cosa. Entonces cuando yo empecé a dibujar un perro y dije, ¿cómo le voy a poner? ¿Cómo le voy a poner? Y luego le hablo a un buen amigo, a Gumaro González, que es productor ahí de Televisa. Ponle algo que empiece con la Che. A Chespirito siempre le pega todo. El Chapatín, Chespirito, el Chavo. Ponle... La Che le encanta a la gente. Es graciosa. Y dije, no, Guarumo, porque nadie lo ha usado ese nombre. Y entonces desempolvé ahí la idea del Guarumo y se la di al perro. Cuando llegué al canal y les platiqué la idea de un perro marihuana. No me digas que... Si no, más bien, más bien. No, me reí de la idea de platicar a los directivos del canal. Sí. Tengo esta idea, es un perro que es marihuana. Bien borracho, marihuana, erratero, espelionero, mentiroso. Y misógino, de lo peor. Puta madre. Sí, no, no, madre. ¿Y es gobernador de dónde que te dijeron? No, madre. Le digo, pero a mí se me había ocurrido porque como tenía de valer parking a la gata, la gata era de valer parking porque era de ahí de Sierra Ventana y yo soy ahí de enfrente de la columna que se llama este... No, hombre. antes vivía en paseo chingo. La mota, la mota, la mota. Y total de que entonces le digo, eh, hazme un paro, güey. Voy a sacar un perro marihuana acá de la fejada. No, yo soy rehabilitado por eso. Ok. Quiero que tú salgas rehabilitado, que vean un cholo auténtico rehabilitado, tú eres cristiano y la madre tira buen pedo y el perro lo quieres tú reivindicar. Esa es tu tarea, reivindicar al perro. Entonces, cuando llego y les digo, dicen, bueno, ¿y cuál va a ser el actor que le va a ser del cholo? Le digo, no, es un cholo de verdad. No, no mames. No mames. ¿Cómo vas a tener aquí un pinche cholo de verdad? Y luego, nos dicen y luego nos quieren asaltar. Le digo, oye, espérame, güey, porque tienes esa idea. Eso es clasismo. Eso no se vale, no, le digo, digo, aparte de que conozco mucha raza y que son a toda madre y que son mucho más honrados que muchos de aquí, cabrón. Este, la neta, este, aparte, el vato es muy bueno, no echa tele, no es actor, pero te cagas de la risa viéndolo hablar. Es muy carismático, cabrón. Entonces, al otro día llego y llega el vato, ah, porque le digo en la noche, oye, güey, vamos a hacer un personaje tú, así yo, de perro. No, 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 Yo, ¿por qué no? No, estás loco, güey, yo nunca he salido en la tele, no mames. Le digo, me costó 800 pesos el traje, cabrón. Vas a ir, hijo de tu pinche, porque no voy a desperdiciar el dinero de lo pendejo. Está bien, te hago el paro, mañana nos vemos. Ya llega Televisa, bien Catrín, y la camiseta de tirantes y los Converse y el pantalón hasta aquí y la pañoleta. ¿Cómo crees que vas a ir a la tele así? Así te quiero, cabrón, no de Catrín, pues que no, güey, estás loco, no, regresa a ti, cámbiate como debe ser. Y el vato ya, no, pues que ahí en el carro traigo dinero, ahora él va, ya llega el vato, así te quiero, no mames, así te quiero. total que ya llegamos al estudio y era la parca el que estaba con el hermano Gilbert y Monjetón, ahí vamos a entrar en esa sección. La trama se trata de esto, el perro dijo que trabajaba de 12 a 14 horas sin parar, cabrón, y es puro pedo, y el perro dice, es verdad, de 12 a 14, o sea, de 2 de la tarde, de 12 del día, de 12 del día, 2 de la tarde, de 12 a 14, sin parar, era la rutina, y entonces cuando termina la rutina, al otro día, me ven los números, me dicen, no mames, el pinche perro se fue hasta arriba, le digo, es el cholo, cabrón, es el cholo, el cholo, eso es lo que necesitábamos para llegar a la raza, ustedes quieren un canal elitista, y no somos elitistas, somos populares, él nos va a llevar a ese lugar, y así fue, déjame te felicito, porque es muy de genio, tener un cholo a un lado, muy de genio, ¿cómo que muy de genio? Tener un cholo, a cámara, es lo mejor que puedes hacer, es que está con madre, aparte le aprendí un chingo, no, y es comida orgánica, y te cuidan, y te cuidan, un día, habíamos grabado en Telehit, y terminamos con las dos de la mañana, íbamos en Insurgentes, de un lado, todo el equipo de producción, y la gata se cruzó, a la otra calle, y me dice uno de los chavos, oye güey, dile que es peligroso aquí, le digo, no, que se cuiden los demás, qué chingado lo van a robar este güey, que se cuiden, que se lo fue, si por algo se fue solo, porque trabaja mejor así, sí, no, no se puede el Zafis, no, yo me acuerdo, el madrazo, que fue el perro Garumo, y te voy a decir, te lo dije alguna vez, dicen por ahí, que se regaña en privado, y se festeja en público, pero en aquel entonces, pues yo no tenía público, como para publicar, ah miren lo quiso Oscar, tú sabes que aquí hay muchas envidias, y hay mucho culero, esta te la tengo que contar, y tiene que quedar en cámara, porque muchos compañeros, pues se presentaban en la casa de Oscar Burgos, y de repente sus chistes, tenían que ver contigo, me explico, entonces yo a dos de ellos les dije, pues no sé, se ven un poquito ingratos, o sea, como que digo, les están dando la chamba, no, Oscar aguanta vara, es camarada, ah bueno, está bueno, y empieza el rumor, porque yo te conocí, cuando tenías a Maciel, sí, y no, pues ahora, ahora este que hace un personaje puto, a lo que hemos llegado, y yo pues la con madre, el bar está lleno, todos los putos fines de semana, o sea, no, esos son moditas, ah está bueno, ya se le va a acabar lo del puto, chingón, y sacaste a Tartán, y empezaron, esa mamada que, y yo pues esa mamada, está llenando los tres meriquetengues, cállense los hijos, vas a ver que se le va a acabar de volada, y sacaste al perro Guarumo, y ya cuando, ya llegaba yo a Cagapalos, oye disculpa, es que sigo esperando, que ya se le acabe a Oscar wey, o sea, porque, ya van varios años wey, y siento que estamos quedando mal wey, o sea, tú me prometiste que ya se le iba a acabar ese pedo, que ustedes saben quienes son los jetes, ¿sabes cuál, después saqué, posterior al perro Guarumo, el payaso Pilín, y ese ya no pegó tan fuerte, pero pegó bien aquí en Monterrey, si en Monterrey, si, lo metimos en Telegid, y no nos funcionó, porque es muy de provincia ese payaso, es payaso provincia, es el clásico payaso, de la ciudad chica, que toda la ciudad conoce, porque ha sido payaso toda la vida, y tiene 70 años, y sigue yendo a las piñatas, y el vato te pone sillas, pastel, piñata, y show para ti, todo, hasta los invitados, si quiere, para la raza, ah, pero esa no era mía, no, esa es mía, pero gracias, pero mira, yo soy un caballero, vas, a mí no me regalan nada, eso es de amigo, eso es de amigo, esta, mi padrino tiene una frase muy chida, porque de repente se le va el pedo, y de repente, oye tal día, ah, era hoy, y tienes la frase, no eran frutilupis, no eran frutilupis, con el payaso Pilín, te aventaste una, en la casa de Oscar Burgos, el de revolución, que nos tenías cagados de risa, a todos en el camerino, subiste a una señora, para hacer una dinámica del escenario, y luego algo te dijo Ingrid, y se pusieron a hablar tú y ella, y el burro creo que también estaba, se aventaron como tres minutos ahí, pimponiéndose, y estaba la señora parada, sin saber ni qué pida, se me había mirado, la señora chinga, y así, tú ya, y luego volteas, pero sin salir del personaje, tú que chingas haces aquí, y sigue aquí la señora, oh, si usted me subió, si usted me subió, no mames, no, un día estábamos Arturo Carmona, llega Arturo, a promocionar una obra de teatro, güey, y yo veo, que está anunciado, Arturo Carmona entrevista, porque viene con la obra de teatro, a promoción, en el club, Nicky Klan, ok, pero ya sabrás, el pinche marivano de Burgos, y entonces, él llega con una actriz, a promover la obra, y entonces le digo, Arturo, que gustas, preséntame a Nicky Klan, el niño que no es un grupo, pendejo, yo pensé que era una vieja, güey, yo así, sin la excusa, yo por pendejo, no mames, no mames, sí, señorita Nicky, mucho gusto, no, 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 hombre, de esas varias, cabrón, ¿cómo entraste a la tele, Fabín, yo cuando te conocí, ya eras Oscar Burgos, en Televisa Monterrey, de chavito, estaba bien chavo, y yo veía la tele, y yo quería estar ahí, cabrón, desde que vi una película de Tintán, Mátame porque me muero, Mátame porque me muero, tenía yo, que te diré, once años, no, cuando la vi tenía nueve, y estaba yo con eso, con eso, a los once, fue que la televisora quedaba bien cerca de mi casa, y yo me enteré, el canal siete de Tampico, que era Telesistema Mexicano, todavía no se llamaba Televisa, yo me enteré que mi papá lo conocía al dueño, en una comida o algo vi que mi papá conocía al dueño del canal, el señor Fernando Azcárraga, entonces dije, entonces se me prendió el foco, fui a dos cuadras, ahí pasaba el camión, el águila, un barro costaba el camión, como a las ocho cuadras me bajé, caminé al canal, y le dije al guardia, oiga, quiero hablar con el señor Azcárraga, tenía once años, con aquellos huevos, y me dice el policía, ah sí, así como, de parte de quien, digo soy el hijo del coronel Burgos, entonces ya como que ya les, ya, entonces fue, dijo, oiga, fíjese que viene el hijo del coronel Burgos, ahora con usted, a ver, pasa, a ver qué quiere, a ver, pasa, y ya me vio que estaba yo, bien chavito, pues once años, siéntate, a ver, ¿en qué te puedo atender? Pues yo quiero salir a la tele, señor, va, órale, me gusta tu actitud, ¿qué quieres hacer? Pues no sé lo que usted me diga, hazte un personaje, a ver qué, mételo los domingos, el programa de los payasitos, a ver qué hace, ahora le vas, entonces me pinté dos rayas, me puse unas pecas, y me puse en las rodillas de un amigo, y le hice de ventríloco, pero luego subí de nivel, y ya fui ventríloco, primero era el muñeco, primero era el muñeco, ¿cómo se llamaba el muñeco? Oicar, ¿cómo? Oicar, en vez de Oscar, te puse Oicar, ok, si no más, y este, y entonces, total de que, se muere, el payasito que trabajaba, los domingos el programa, fíjate que no se muere, se puso muy mal lo de azúcar, posteriormente falleció, pero ya no podía trabajar, este, y entonces me dice, don Fernando, esta es tu oportunidad, para que me hagas un, ya tenía yo, para entonces unos 16 años, hazme algo, un proyecto, para un programa infantil, te voy a dar el infantil a ti, dije, no, infantiles no, me dijo, ganas mucho dinero en las piñatas, ah, pues va, entonces me dio el infantil. ¿Te trataste 5 años, haciendo al personaje Oicar? No, hice otras cosas, algunos anuncios de televisión, y de repente, quedó una pastorela, y ahí salía yo, y así, madre, y te sueltan el programa infantil, me sueltan el programa infantil, los domingos, pero, como a los 2 años, yo tenía 16 años, a los 18 años, le dice un locutor de ahí, don Carlos Enrique, Luis de Cáceres, que era como nuestro Jacobo Saludoski, el que le va a dar la noticia, oye, este muchacho Burgos, el hijo del coronel, está muy bonita su cara, es muy guapo el muchacho, por qué lo tapas con una máscara de león, porque era un personaje de un león, el que yo hacía, se llamaba Óscar el león, y sus amigos, y presentaba caricaturas, y entonces, mejor destápalo, y ponlo en un programa juvenil, para que las muchachas lo vean, y lo van a contratar en los 15 años, y no sé qué, entonces dije, por ahí es, entonces me empecé a tocar en bailes de DJ, ¿Eras DJ también? Era DJ, entonces estaba con madre, porque llegaba con mi equipo de sonido, ponía discos, me ganaba mi lana, y salía en la tele, y lo anunciaba, o sea, completito, que tengo una buena anécdota con él, por favor, y llego y le digo, oiga don Fernando, usted me paga 1500 pesos por quincena, son 3000 pesos al mes, sí, pues se me hace que es muy poca lana, se te hace, sí, se me hace que sí, ándale, tú dices el teléfono, a ver, Lucio Carlos, era el director de ventas, ¿cuánto cuesta una mención en nuestro programa, en el que está Burgos? Pues 750 pesos la mención, ¿cuántas veces dice Burgos su teléfono por día? Pues no sé, pues de dos a tres veces diarias, bueno, vamos a ver una cosa, yo te subo el sueldo, pero te voy a cobrar las menciones, yo te subo el sueldo, pero te voy a cobrar las menciones, ¿va? Le dije, no, mejor nos quedamos como estamos, ¿de acuerdo? Y me voy, y dije, sí, me chingó, me chingó, pero no, me chingó, pero está en mi casa, no, no, buena idea, no, tiene razón él, y al otro día regresó, oiga don Fernando, le vengo a plantear otra situación, oh, que la chingada, ahora que, no me pague nada, ah, sí, ahora sí, así de plano, págueme con spots, muy listo, dijo, sí señor, así es como se habla, entonces ya anunciaban mi teléfono en otros programas, qué cabrón, hago aquí una pausa, porque ese mismo convenio, lo mantuviste muchos años después, a mí me llegó el chisme, aún lo mantengo, sí, que no tienes salario, no, pero soy el que más gana, se te paga con spots, me dan siete spots por día, y sale en el fútbol, y sale en el noticiero, y sale en, no, y teníamos lleno el bar todos los fines de semana, así es, más una mención por día, y sigan pidiendo paga, dicen en mi pueblo, es que eso es, ganar pesos en vez de centavos, hay banda que dice, no, a mí sí págame, y no quiero spots, para qué, pero no hay comparación, cada spot cuesta una lana, y yo siempre calladito, calladito, porque luego me dicen, cuánto te pagan a quien te le dice, le digo, no, nada, yo vengo gratis, pero un día, un día estábamos discutiendo, Eugenio Azcárraga y yo, Eugenio y yo, pues nos conocemos desde niños, entonces nos llevamos muy bien, y le digo, no, un día te voy a cobrar, aparte de los spots, me vas a tener que pagar una lana, porque, porque cabrón, te doy rating, te doy patrocinador, pero nomás de mamón, porque, y me dice, mira Oscar, te puedo quitar los spots, y no te voy a dar sueldo, y por una Coca-Cola, tú vendrías, así de huevo, así de huevo, porque te encanta la tele, estás pendejo, pero entonces, desde muy morro, yo sabía que, que fuiste, DJ, pero de radio, sí, a la caca, hombre, que se hubieran caído, se hubieran estado con madre, a poco te desfloras, pero yo sabía que, tú ponías música, en una estación de radio, no sé si en Tampico, o en donde, esa es otra historia chida, cuéntame, había una estación de FM, que era Estereo Rey, y un particular, porque Estereo Rey, era de, de un Vargas, un señor de México, un billetudo de México, y tenías el Rey, en Monterrey, en Tampico, en Guadalajara, en México, en Puebla, en las ciudades importantes, y entonces, este, la competencia salió a este hombre, don Raúl Amor Huerta, con la XHRW, una estación de FM, y entonces, yo empecé a oír la estación de FM, dije, le falta un locutor, cabrón, a huevo que le falta un locutor, porque era pura música, y entonces, voy, y le digo, oiga, don Raúl, necesito hablar con el dueño, de la estación, mire, que yo, ya tenía mi nombrecito, ya era Oscar Burgos, y entonces, ya llego, y le digo, don Raúl, mire, yo quiero un programa, fíjese que la raza, los sábados, están en la playa, llegan a las 12 del día, y están a las 4, 5 de la tarde, están echando cerveza, todo, el sábado, está lleno en la playa, yo quiero tener un programa de radio, a esa hora, y pongo rock, o música pop, en inglés, y ahí anunciamos los bailes, las boutiques, las cosas juveniles, me dijo, buena idea, pero te lo voy a cambiar, yo te voy a dar tu programa de radio, a qué hora lo quieres, de las 12 del día, a las 3 de la tarde, ya lo tienes, pero te voy a, y le dije, vamos a hacer un intercambio, llámame un sueldo, mi teléfono, usted no me paga, sí, desde un principio, nada más que te lo voy a cambiar, por algo, quiero un programa de radio, los domingos, a las 7 de la mañana, de música clásica, en vivo, le dije, los domingos, don Raúl, yo trabajo los sábados, en la noche, sí, dijo, es un sacrificio, nada más por joder, no, tiene su historia muy bonita, este, habían pasado como 3 meses, yo iba en vivo, y leí, entonces, y un día me dijo, de qué años Haydn, dije, pues de principios de 1800, de qué años, no sé quién, quién compuso, no sé qué, y empecé a contestarle, me dijo, ya ves güey, aprendiste música clásica, uuuh, jajaja, 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 y ahora sabes mucho de música clásica, yo todos los domingos le pongo música clásica a mis hijos, desde entonces, y les digo, mire, este es tal, este es tal, este es Beethoven, este es Tchaikovsky, Tchaikovsky es ruso, era medófilo, era, en esos tiempos, también, pues es, no, Chaplin, su esposa tenía 14 años, cabrón, la primera esposa, sí, era muy loco, Chaplin nunca dijo nada, ah, ese estaba como yo, el vato se casó varias veces, y con chavitas, y, espérate, es el único, no, el y otro, no me acuerdo cuál es el otro, ahorita me tengo que abordar, que le lleva, le llevaba 37 años a su esposa como yo, ok, yo le llevo 37 a Caro, yo tengo 64, ella tiene 27, ándele, y, y, y el vato duró un short, se casó, se murió a los 90 y tantos años, y duró casado como 30 años con ella, o sea que, le salió malo la morra, el tiro, pues le salió malo el tiro, no dura mucho, le duró un chingo, Simón, y la otra lloró, la Caro, ¿por? porque, este, me dice, es que, algo, algo que vimos que desea envejecer juntos, y le dije, yo no te voy a conocer viejita, y le dio mucha tristeza, y pues, no te voy a conocer viejita, cuando yo me muera, lo más que vas a tener, van a ser 45, 50 años, ok, de unos 25 años, mira, yo tengo ahorita 64, vamos a echarle, que yo viviera un chingo, que hubiera 90 años, Dios quiera, me, me faltan ya nada más 26, ok, y dentro de 26 años, ella tiene un tostón, apenas, sí, puede rehacer su vida, y, se va a quedar con billete, se va a quedar con billete, todavía haces ese chiste, de lo que quieres que digan, en tu tumba, de, de, en tu lápida, que, se los dije, no, de que murió, de que murió, ya no haces ese chiste, de que murió, sí, que decías, cuando yo muera, que mi lápida diga, murió de sida, para que nadie se la chingue, sí, aún pienso igual, aún pienso igual, pero ya el sida, ya no mata a nadie, este, sí, no, le voy a decir que tiene lepra, en la papaya, este, algo así, bueno, estabas haciendo radio, en Tampico, te dijeron, te vas a aventar los domingos, a las 7 de la mañana, el programa de música clásica, y los sábados, de 12 a 3, tu programa de música, para jóvenes, ajá, ok, y, y entonces, vas tú, perdón, este, sí, y, bueno, total, que entonces, me quedo con ese programa de radio, nos va muy bien, el programa de radio, por supuesto que fue éxito, entonces, me dan todos los días, de 4 a 7, en la estación de radio, invito a mis amigos, a trabajar en la estación, y hago una estación de rock, desde la mañana, hasta en la noche, con todos mis amigos, rock and rolleros, músicos, y la fregada, hicimos la XHRW, y entonces, es cuando me ofrecen, irme al centro de capacitación, de Televisa, a México, y me voy, y llego directo, no llego al centro de capacitación, llego directamente, a un programa de televisión, con César Bono, que se llamaba, Alegrías de Mediodía, pero luego, tenía yo 8 meses, en el programa, a nivel nacional, chido, y me llega uno de los Azcárraga, Jaime Cristo, me dice, oye, vamos a abrir un negocio, allá en Tuxtla Gutiérrez, una discoteca, en un hotel, de poca madre, tendrías programa de radio, programa de tele, carro a la puerta, vivirías en una suite, y serías el DJ, hoy el DJ de la estación, y te vamos a dar 25 mil pesos mensuales, tenía yo 21 años, ¡ah, huevo! Se te iba a caer el pito, puta, fui, no sabes, cuántas morras me chingó, no, no, era el hombre más feliz del mundo, pero, pero, ya como al año, 8 meses que estaba yo en Tuxtla, una buena amiga mía, que se llama Margot, que todavía es mi amiga, no, ella me dijo, ¿vas a ser toda la vida artista de Pueblo, o quieres regresar a México y ser grande? Porque aquí es un pueblito, o sea, la estás pasando con madre, pero ya, ahora tienes 23 años, ¿qué vas a ser? Y yo, ¡ah! Entonces fue cuando dije, ¡ah! Se me hace que... Entonces me regresé a México, y fue cuando conocí a Benito Castro, y entonces trabajé dos años con él, y él me enseñó toda la pinche comedia, regreso a Tampico, a juntar una lana, porque puse una discoteca, y entonces empiezo a juntar una lana. ¿Cómo se llamaba la discoteca? X2, con un socio, Beto Espino, lo pusimos de... ¿Por qué? Porque éramos dos DJs nomás. Ah, ok. No, o sea, por eso se mueve X2. Sí. Los dos éramos DJs, y éramos el espectáculo. Y metía mil chavitos, fíjate, mil chavitos, de a diez baros por chavo, que serán como cien pesos ahorita, y les vendía puras Coca-Colas, y les regalaba palomitas. Ok, para que se les seque los cinco. Para que les diera sed. Y ese... ¡Hijo de puta! Es que eres la representación... En mi pueblo dicen, este es de los indios que no da paso sin huarache. Eres la representación de esa frase, güey. Oye, y yo también me tocó un cigarro. Y ese... ¡No, hombre! Mira, te voy a decir una muy buena, cabrón. Un día estamos... Cuando yo traía la discoteca móvil, se llamaba Circus Electronic, con mi buen amigo Freki, allá en Tampico. Entonces, este... Fuimos a trabajar a... a... a Cerro Azul, Veracruz, que está cerquita de Tampico. De ahí es Carlos Hermosillo. Él es... ¿Es de Cerro, verdad? Sí, de Cerro Azul. No, es de Cerro, es de Cerro Azul. Este... Y total, que entonces... Oye, llego para la pinche publicidad con madre en la radio. Ya llegaba y metía spot. Cada quince minutos un spot. Chinga a su madre. Y cartelones y puni. Llegó a Circus Electrónico, ¿no, Oscar Burgos? Puta madre, veinte personas, en el baile. ¡Ah, la madre! Pues la pegamos en Tuxpan, la tomamos... La pegamos en Poza Rica, la pegamos en Naranjos, la pegamos en... ¿Por qué pasa? Porque aquí no pegó. Y llega un amigo, en paz descanse, le dice, ¿en el crack? Porque jugaba bien fútbol, ¿no? Y me dice... Y me dice... Ya se ve que murió. Con un equipo de sonido y ese baile... Ponen música del diablo y hay droga y no dejen ir a sus hijas. Y me chingó el baile. Mira qué cabrón. Entonces le dije, valí madre, esta plaza ya valió madre. Hijo, no, me dice el crack. El padre vive en una esquina y tiene su patio, pero no tiene barda. Y todo mundo se cruza por ahí y se encabrona porque le pisa en el patio. Dile que le pones una barda. Entonces voy. Padrecito. Mire, yo soy el escabrón. Hijo mío. Es de la música del diablo. perdón, hablé mal de ti, pero no sabía quién era. Y le digo, ¿sabe qué? Paseé por su casa y discúlpeme, yo hago baile, pero no le gustaría que hiciéramos un baile juntos para que le ponga barda a su esquina y no le estén pisando su patio tan bueno. Bonito. ¿Cómo es eso, mijo? Mire, le doy un porcentaje, pero usted el sermón diga el domingo que vayan al baile. Él es el spot. ¡El spot! Y el bato llega el domingo y dice, me equivoqué. Conocí al señor Burgo, al joven Burgo, porque está ahí, hinchadito, al joven Burgo. Qué linda persona. Y no, no, es bailar y bailar es bueno, divertirse es bueno. Y pone el pinche baile, eso a ti que le pongo su barda. Carón, güey, qué cabrón, ¿quién te entrenó? ¿Qué me entrenó? El hombre. El hombre de los negocios, güey. El hambre, cabrón. Me decía de otra vez eso, no me acuerdo que, este, creo que el Compi, fue el que me dijo, el gerente de producciones de Televisa. Va a descanso. ¿Cómo se te ocurren? No, no, no se mueran. ¿Cómo se te ocurren los personajes? Le digo, pues es el hambre, compi, es el hambre maldita. Le digo, ¿por qué crees que los hijos de los Beatles no son famosos? ¿O no hicieron música? Hicieron música, pero no, porque los cuatro han hecho música, Danny, Sean, el hijo de James, el hijo de Paul, y el que más toca es Zach, que toca la batería, cuando andaba con, creo que con Hu. ¿Con quién? Con The Who, pero, pero, no me acuerdo. ¡Anda, anda on fire! ¿Por qué? ¡Este pendejo! ¿Qué? No, no, yo. ¿Por qué? No, no lo captaste. No, sabes, soy mi pendejo, ayer llegó Pepe Lara y me dice, me mete un chiste bueno para el show, era Día de las Madres. ¿Qué digo? Di, que manda saludar a todas las madrecitas, Zaggy. Ok, ok. Y, y, ¡Oh! Por el pitote. Me quedé, me quedé, me quedé, no está mal, no puede ser que no entiendas. Bueno, hubo una, ese teletro, pendejo no eres padrino, perdóname, perdóname, pero pendejo no eres. Déjame les cuento esta. Un día coincidimos en el aniversario de un programa de unos amigos en común y estuvimos invitados, a ti te pidieron que te subieras a hacer show y de buen pedo, Burgos dijo, sí, yo me subo y cuento unos chistes. Pero tú eras Televisa, esta era tu televisora. Entonces, oye, Burgos, no hay problema si grabamos tu participación. Yo estaba a un lado tuyo. No, no hay ningún problema. Y yo me quedé así, dije, mira, yo hubiera pensado que iba a decir no porque yo pertenezco a Televisa y mi talento está con ellos. Y se sube al escenario y yo conozco tus shows, me los sé casi de memoria y eres muy limpio. Y ese día se aventó puro hardcore. ¿Grábalo? ¿Grábalo? O sea, a ver, súbelo. A ver, ¿qué lo pasa en los multimedios? Era inservible ese material, era inservible. El primer chiste era, mi amor, ¿qué me vas a regalar? ¿Ves aquella cabaneta roja así? Pues así te va a quedar el culo. Así empezó. Ese fue el primer chiste y de ahí para arriba y estaban los camarones todos riéndose, obviamente, y toda la gente nos reímos en el evento, pero estáis, ¿esto no sirve en televisión? No dijo que no, pero no les dejó nada. Oye, un día una empresa de una empresa no sé de qué, como un tipo taller y los empleados querían hacer su posada, pero el dueño no les dio dinero para hacer la posada. Va todo de billetes de acá, de San Pedro y todo. Y los vatos juntaron su lana y me contrataron con Cucufato y Burunán. Y entonces, el día del evento llego y me dicen, ¿qué creen? Vino el vato, el dueño, y vino con la esposa y con los hijos y que el chon no lo quiere pelado. Le digo, pero si no lo pagó él, pues sí, pero no lo quiere pelado. Ok, pero no lo pagó él, ¿verdad? Lo van a pagar ustedes y es para ustedes. Ok, y salgo y digo, les tengo un chiste familiar, es de unas putas. Pero eran primas. ¿Es familiar? ¿Es familiar? Oye, y así como el cuarto chiste, se paró el señor, su esposa y se fueron. Ahora sí, se ganó a su madre. eran unas putas. pero eran primas. Eran primas. No puedo pegarle a una abuela tuya y que la abuela tuya metan... Puede ser lo que quieras, madre mía. chica su madre. sobre sí. Va, porque eso va a suceder. Así nomás le pego tantitito y bueno, ¡no! Le faltó. Ya ves, por eso dije, no hay pedo tú. No hay pedo. No, así no era. Oye, y este, ¿te acuerdas de... te hablaba y te decía, ¡eh, Franco, agarra la onda, compónme una canción rápido! Porque en la tarde, que Maciel le cante una canción a Ingrid y te aventabas una... Sí, dos, tres veces y me tocó ir ahí. Bueno, la gente no sabe y esto a mí no me consta, me lo contó mejorado. Necesito que me lo confirmes. Que llegabas para grabar los sketches de Burundango y Suluka TV y te decían, ¿el guión? Ah, acá lo traigo. No mames, Oscar. Sí, sí, sí. Y entonces, a una cámara, papá, a una cámara, empezaba Burgos. Mira, tú vas a llegar y vas a decir esta línea y tú nos vas a grabar desde acá y así se grababa todo, todos los sketches y todas las historias o aventuras que hacían. Pero entonces llega un gerente nuevo a producción y el gerente nuevo sale Mario Abel Díaz y entra otro buen amigo, Asael, Sepúlveda y me dice, a partir de hoy se acabó eso de que el libreto lo tengo aquí. Llegas, le das el libreto a cada actor, al editor, al camarógrafo, como debe ser. Esto es televisión, no tu pinche idea de que llegas y dices que van a decir, es que escribo el libreto y si llueve ya tengo que grabar adentro y ya me cambiaron todo y si no llega un actor porque el cabrón como no les pagamos, no puede venir y tengo que, entonces mejor los invento en el aire. No, quiero aquí los libretos. Puta, ya tenía yo como ocho años de no escribir un libreto. Llegué a mi casa y agarré un libreto y dije, este está enterito y ahí voy y se lo llevo al otro día. Este es el libreto, va, a ver, pum, pum, vas, vete a grabar y ya me voy con todos. Me dicen, qué pedo, Burgos, ya lo grabamos, háganse pendejos y empiezo a grabar y al otro día, al otro día, le cambio la portada y le llevo el mismo libreto durante cinco años una madre así y o tres, no me acuerdo, pero un chingo de años, no me acuerdo cuánto duró, hace como tres o cinco años y luego termina, digo, muy buen amigo mío. La culpa es de él por no revisarlos. Espérate, pero no tenía ni tiempo el pobre y luego me dice, me voy de la gerencia, me van a ofrecer un puesto político y no sé qué, fue un placer trabajar contigo, Burgos, y debes aceptar algo. Fui el único que te hice regresar a escribir libretos y me empieza a reír y le digo, ¿los checaste? Y dice, ¿cómo? ¿Checaste los libretos? Sí, aquí los tengo, checalos. ¿Los libretos que tiene? Checalo. Y luego empieza a decir, ese mismo, ese mismo, ese mismo, ese mismo. ¡Chinga tu madre! Te quiero, Asahel, te quiero. Cuando me invitaba, mi padrino. Pero es que no tenía ni tiempo de leerlo, ¿no? Era una formalidad, una formalidad. Bueno, después nos invitaba a la tele padrino y me decía nada más, el remate va a ser este, güey, tú sígueme. Y yo te sigo haciendo, qué cabrón, tú toca, vamos a hacer una canción, ¿cuál canción? Tú sígueme. Y esa era una frase muy burbu, tú sígueme. chinga su madre, estabas haciendo al pendejo, güey. Dice, dice, Pato, pero es que yo nunca, vas. Ah, a ver. Dice así, vas, pinche patrino. Luego hiciste escuela, porque después me tocaba que gente del canal me pedía el paro y me decían, oye, ¿nos puedes ayudar a musicalizar algo? Yo, sí, mándenmelo, la idea, yo les mando una versión, la grabo yo en la casa. No, 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 es tal día, o sea, es mañana. a la madre, bueno, ¿a qué hora se enseñamos? No, o sea, llegando aquí, yo, qué hijos de puta, no hay profesionalismo en televisión. Oye, pero vas a México cuando grabo con Hitovich o con Memo del Bosque, no, no, otra cosa, y tu libreto y llegan y te lo checan y con Pronter y el apuntador y la chica, y uno está bien acostumbrado al chilamar. A valer madre. Venga su madre. También una vez, estoy, me dan un cabellino y me dicen, este, no más que, no vas a fumar mota aquí, Burgos, es Televisa San Ángel. No, bueno, hay pedo. Y yo traigo un hitter y va, boom, en la ventana, aquí ya chingada su madre. Uf, afuera. Chinga su madre, boom, ya. Y luego, pum, 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 la puerta, ching, abro. Eran los bomberos. No hay pedo que fumen mota, pero no nos eche el humo, nosotros estamos acá afuera. Y los bomberos, ay, se ve como una sirena. El vato en llamas, mira, güey. Chango, me van a venir corriendo, cabrón. Ay, güey. No, puta madre. El loco, Baleza, se aventó una chida conmigo. Estábamos en el, en el Tenorio. Y luego le digo, traigo un toquecito de Manuel. Y luego me dice, pero aquí va a oler mucho. Le digo, sí, ¿cómo? Y en el baño también. El beso de Marilyn. El beso de Marilyn. Véngase, a ver, que traigo un hitter, sí, tengo un hitter, sáquelo. Agarra papel de baño, lo hace bolita. Venga, y le hace. Y agarra el papel. No salió nada de humo. Y me enseña, y estaban sus labios marcados en café. Los labios de Marilyn. Oh. De lo que se aprende. ¿Y jala con cigarro normal? No, el cigarro normal es más chismoso, porque como que es más humo, no sé, no entiendo. Es más espeso el humo de la motadiza. Ok. No, yo dije, pero igual para aplicarla en hoteles. Yo ya estoy bien resignado a pagar multas. ¿Has fumado mota tú? Alguna vez me han borregueado. ¿Sí? Sí. ¿Y qué opinión tienes acerca de la marihuana? Honestamente, y digo, lo van a tomar como quiera la raza, pero me caen mejor los marihuanos que los borrachos. Mil veces. Me decía un coronel del ejército allá en Chihuahua, estábamos platicando acerca de eso. Le dije, al chile, coronel, dígame, ¿qué prefiere? ¿Un soldado marihuana o un soldado borracho? Dijo, mil veces marihuana. Mil veces. A mí no me sirve para nada un borracho. Al otro día no se presenta a trabajar, anda todo crudote, no, ve doble. El marihuana no. El marihuana, donde lo ponga ahí va a estar, le va a atinar, y al otro día está enterito. No tiene ningún problema. En ese, me caen mejor. Sí. Me gusta más su plática. Y me decía, y me decía el coronel, es que se le hacía a él que era invadir la individualidad de cada persona. Marihuana decía, si usted decidió comer mucho pan, o mucho azúcar, o mucha sal, igual se va a morir, pero fue su decisión. Ok. Si usted decide que fue marihuana, será su decisión. su papá se encargará de decirle cuáles son los beneficios y cuáles son los malos resultados. Ok. Y entonces usted toma una conciencia, pero yo no tengo derecho a prohibirle a usted nada. Chido, ¿verdad? Yo sugiero, después de los 30. Sí. Ya estás desarrollado a nivel neuronal. Sí, claro, para los chavitos no. No, morros no. El problema de los chavos es que a lo mejor no lo podrían saber manejar. Igual pasa con el sexo, ¿no es cierto? O sea, hay que tener una madurez. Es una madurez. A mí 64 años que yo me diera un toque, ¿en qué me podría perjudicar, cabrón? Capaz y luego se te olvidan las cosas. Me vaya el suenco. Dame, que chinga me puede pasar. Este va a entrar a huevo. Pero casi. Esta te la tengo que preguntar porque nunca te la he preguntado. ¿Qué? Tu peda más hardcore. La fiesta que dijiste, ¡ay, güey! Esto estuvo pasadito. En una iba a sacar a bailar a mi mamá. Bien. Porque no había visto que era ella y estaba muy buena, tenía buenas nalgas mi mamá. Entonces, de espalda se veía muy bien. Ok. Y le dije a mi espalda, ¡ay, sí, güey! Y me voy chingando. ¡Pendejo es tu mamá, cabrón! Esa es una de tanto. Ok. Pero, pero... Que te hayas asustado. ¿Alguna vez viste algo que dijiste, ¡ay, cabrón! Esto está fuerte? O sea, no que lo hayas hecho tú. ¿Me explico? Porque tú has visto cosas... Pero, cabrón... No, pues es que me ha pasado de todo, cabrón. Que, este... El día que llegué al Unicorno Azul y dije... Y que me caigo de espaldas. ¿Cómo? Llegué y dije... Y relevo, Aldo Show. Me sacaron cargando. Voy a hacer una roja. Pero, me gustaría acudir... No, es que hay muchas muy buenas. Hay una leyenda urbana en Unicornio. ¿Cuál? Que una vez te pusiste hasta el huevo en el escenario. Sí, es verdad. ¡Namame! Sí, también es verdad. Un día... Un día... Un día estábamos en el baño. Lalo, La Palma, Héctor Samarino y yo. Ellos no se metían nada. No estaban acompañándome. Y abrí mi pase y lo abrí al revés y se me cayó al piso. Y cayó donde estaban los orines. Y dije, no se va a desperdiciar. Y me lo agarré y me lo metí a la boca. Nice. Así de esas. Así de erizo andaba. Así de erizo andaba. Un día nos llenamos un Paco Rabán. Porque ya no había alcohol. Y había un pin... Yo tenía un Paco Rabán. Era los dos que me habían regalado. ¿La losión? La losión con coca. Y sí pone. Pero, pero... Y te echas un pedo y huele rico. Sí. Sí duele la cabeza. ¿Y el resto? Sí. Oye. No, pero no. Me da un chingo. No sabes. Pedas grandes. Pero, pero la neta. La neta, la neta, la neta. Lo que es la cocaína y el alcohol. Buzos, chavos. Está bien cabrón. Yo no le atoraría nunca más a esos pinches mal. El alcohol. Las peores pendejadas que hice en mi vida fueron con alcohol. Pero la cocaína y el alcohol son marido y mujer. Te metes un pase. Se te antoja un highball. Ok. O un whisky. Te metes un whisky. Highball. ¿Quién dice highball? Nadie dice highball. Ese, te metes un whisky y se te antoja un pase. Pero si te metes un pase, se te antoja un whisky. Y luego unas putas. Y luego... Qué horror, ¿no? Sí, los jóvenes que nos ven y dicen... ¡Ay, no, por favor! No, no. No, no. La cosa está de la chingada. Sí, esa no, no. No, no, no. Suena horrible. ¿Por qué no caen? Para mí que hay truco. La mesa está truqueada. Está diseñada para que yo gane. Me gustaría saber cuál fue la peor peda que me puso. Tengo que acordarme. Me pasaron muchas. Sí, por ejemplo, un día puse un pobrecito, un tránsito. Lo traje en su moto dando vueltas por todo el barrio antiguo buscando mi carro. Porque me lo habían robado. Y dije, me lo robaron, me lo robaron. Y el vato bien buena onda buscando. Y luego le hablo a Luisa y le digo, Luisa, me robaron el carro. Y se te llevaste el mío, pendejo. El tuyo está aquí. No, 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 no. Fuimos a Morelia a trabajar. Fuimos al estado de Michoacán. Íbamos de un evento a otro. En la carretera habíamos ido a un pueblito cerca, se llama Lombardía, la feria del mango. Y yo traía un toquecito, nada más un toquecito. Nos habíamos dado un toque y la camioneta olía a marihuana. Y yo traía un toquecito y yo traía un toquecito y había un retén. Entonces nos paran y el chofer todo espantado y nosotros en el camionete. Y el empresario, no, pues el artista se viene a un toque. ¿Qué artista qué? Pues es el perro guarón. Ya nos baja. Y me llega el policía y dice, ¿qué pasó? Le digo, mire, el que va manejando no fumo marihuana. Yo sí fumo marihuana y me fumé un cigarro y traigo otro. Mire, y se lo enseño, le enseño. Y ese me lo quiero dar mañana terminando el show. No, me lo quite. Y me dice, pero no te lo fumes en la carretera. O te lo fumas en una casa o en el camionete, pero en la carretera no. ¿Qué noble? Decente, porque no me extorsionó. Sí. Segundo, traía yo menos de los cinco gramos, que es lo permitido. O sea, el señor se apegó al reglamento y se portó bien chido. Dijo, sí, pues el que va manejando no anda marihuana. Y usted se dio un toque. No más en la carretera, no. En la carretera, no. ¿Y de morro te tocó andar atizando? Porque antes era ilegal, lo que sea. No, nos pararon en la coma. Yo tenía como unos 19 años y yo era hijo del coronel Burgos. Entonces cuando me bajaron de la cama y me dice, el vato era una combi y huele a la combi y dice, aterricen su avión ahí. Y nos bajamos, éramos tres. Y este, damas, a ver, pásenle aquí. Huelen mucho a marihuana. ¿Tú de quién eres hijo? No, pues mi papá ya murió. ¿Y tú? No, pues le digo, me tocaba a mí. Le digo, yo soy hijo del coronel Burgos. Me dice, qué gusto le va a dar. Y dijo, el de los pollos, ¿no? Ese es Sanders, pendejo. No, ese es Sanders. Ese dice, y el otro, el de Kentucky. Pero dice, qué gusto le va a dar. O sea, en vez de que... Y tú, dice, no, pues yo me llamo tal. ¿Cómo te llamas tú? Tu papá es no sé quién. Era el que nos andaba ayudando, el que cargaba los cables y la chingaba. Ok, ok. Y dice, sí, es mi compadre. ¿Por qué chingados te juntas con estos cabrones? Chingada madre. Ah, lárguense a chingar a su madre, los tres pendejos. Y ahí nos subimos a la barra. Los alboros ayudaste. Sí, cabrón. Íbamos, los tres. Iba manejando mi amigo, el dueño de la combi. Y dice, puta madre. Nos habían quitado el toquecito que nos habían agarrado. Y le digo, pues, pa'l susto. Yo traía otro en la calceta. Chango. Chango, chango. No, le pasó rozando. Hijo, ¿viste la repetición? Sí. No. Estaba pensando. Ahí te va. Ya sé que quiero que nos cuentes. ¿Qué? Pero no quiero perder el hilo. Perdón, perdón. Con eso. Disculpa. Ya. Tuviste un show en Estados Unidos. Te pusieron el dedo porque ibas ilegal. ¿Fue a ti y al pato o con quién? Los tres, a mi manager, al pato de mí, a pegarse al pato de mí. Y luego me dice la mujer, la norteamericana, la mujer policía o Border Police. ¿Usted es este? Estaba yo vestido de perro en un anuncio. Y le digo, ¿es este usted o no? Le digo, todavía no le digo. Y ya se enojó. Si le digo que sí me va a pegar. Yo no te voy a pegar. Nomás dime si eres tú o no. Le digo, sí, soy yo vestido de perro. Este, no puedes trabajar en Estados Unidos si no tienes una visa de trabajo. Le digo, no sabía. Disculpe, sí sabías para que te haces tonto. Y que me meten a una celda. Y entonces, porque no sé por qué, pero nos tuvieron de las 11 de la mañana. Fueron como 15 horas que estuve ahí. Sí, cabrón. Estaba bien fría. Estaba yo descalzo. No sé por qué te quitan los zapatos. Y estaba bien frío. Estaba sentadito en una banquita ahí de cemento. No se portaron mal. Nomás me tenían ahí. Y luego nos cambiaron de puente solitos. Y nos usaron a cada quien por separado. Nos cambiaron de puente. Y nos subieron a una camioneta. Y entonces, pues, este, se sienten frente a mí, Pato. Y pobrecito Pato, él es buena persona. Y empieza a llorar. Porque le digo yo, una raya más al tigre. ¡Chiga tu madre! ¡Tú estás acostumbrado a estas mamadas! ¡Yo no! Pero deja tú. Por ahí la cuentan que donde los están separando, que te ibas gritando, venimos a un show de promoción. Sí, es cierto. O sea, como para que el otro, para que... Sepas qué contestar. No, usted no puede estar gritando eso aquí. Y se va a tratar de decir, ¡eh, Pato! Pero venimos de promoción. No, ya me dieron mi visa de turista. Ya se portaron en Sidus. Ya les pedí perdón. Les expliqué que había sido un error. Que yo no había tenido culpa, sino la persona que nos había contratado, que no nos dijo cuáles eran los requerimientos. Claro, porque uno no sabe, no es de ese país. Uno va inocentemente. Pero, este... No, se portaron chidos. Lo que sí es que el vato me dice, policía, después de mucho rato de estar hablando conmigo, me dice, ¿Usted no puede viajar solo? ¿Sí sabía? Le digo, ¿De veras, en serio? Sí. ¿Toma algún medicamento? ¿Qué dijiste? ¿Por qué? ¿Qué traes? Sí, de haber dicho, este güey está bien pirado. Pero, este, no, le digo, no, no, no. Yo, si soy realista, ¿quede bien? Si, no, no, no. Ya estoy bien. ¡Ya cayó! La blanca. Pero la blanca. Sí, sí. No pasa nada. Y, bueno, ¿y qué sentiste cuando fumaste? Es que yo no la fumé. ¿Tú no la fumaste? No, fui horneado. Mira, ya me pusieron hasta el huevo con brownies y horneado. Mira, un día fuimos a, en Tampico, mi amigo Sergio Salas, baterista de rock, y yo, trabajábamos en un lugar, en un bar, en las noches. Pero teníamos dos shows y había una hora de diferencia entre show y show. Terminábamos a las 12 de la noche y volvíamos a la una de la mañana a dar show. Al lado había unos cines, los cinemas 70. Entonces, el Cácaro, o el proyeccionista ahora, porque les decían Cácaro, era amigo de nosotros, Vicente. Y nos invita a, venga, para que vean la película, pues la chingada. Ya se va a su proyección y nosotros nos metemos a la sala. Era cine de adultos, de las 12 de la noche. Ok. De cine, no era porno, sino porque... Cachondón. Era cachondón. Ok. Y a la hora que estaba la escena de que se están atorando a la chava, el hijo de su pinche madre, del Vicente, agarra el micrófono y le hace... Y en todo el cine. El señor Sergio Salas y Oscar Burgos le salen en la puerta. ¡Puta! ¡Pinches malica! En todo el cine. ¡Hola, güey! Me quedan en un pueblo. Sí, sí, sí. ¡Puta! Bien cagados él y yo. ¡Pinche Vicente! Te pasaste de lanza. Y ya, ya. Dimos el show y al día. Ese pinche Vicente se pasó de lanza, güey. Nos dijo... Todo el mundo va a pensar que somos putos tú y yo, que somos gays. Estábamos viendo una película de medianoche juntos tú y yo. Es muy puto eso. Sí. Hicimos un pastel de marihuana. Ok. Entonces, fuimos al cine de nuevo. Llegamos con él y traíamos una servilleta acá aquí en nuestra rebanada de pastel. Y yo, y eso... Le digo, ¡Ah, venimos de un evento! Nos fuimos a tocar a un show y nos dieron pastel. Pero yo estoy hasta la malla y comí un chingo de pastel. ¿Quieres? Sí. Y le damos pastel y se come los dos pasteles. Y al otro día nos habla. ¡Chinga a su madre! ¡Pinches vatos! Porque el cine, no sé si todavía, eran dos proyectores. Entonces termina un rush y empieza el otro y entonces cambian este y cuando termina este empieza este y así. Son ocho rush. Ok. Cuatro, termine cada proyector. Se equivocó, puso el final en medio. No mames. Y le decían, nada más, hasta el huevo. Y entonces nos dijeron... Pero la gente, güey, el cine de arte está bien cabrón de entender, güey. ¡Cúrame y se cáñalo! ¡Ese es el final! Bien espoleada la raza. Y al otro día, hijos de la... Estaba yo bien marihuana. No sabía ni qué pedo. Ándale, culero, para que no se ande diciendo que estamos en el cine. ¡Ándale! ¡Arroz! No, no, no lo hagas. ¿Y has hablado con tus hijos de eso, de la mota? ¿Por qué digo el...? Mi hijo Oscar es baterista de rock. Está grande. Es baterista de rock. Digo, este, lógicamente conoce muchos muchachos que fuman mota y, o sea, no creo que no me haya cachado alguna vez una bacha, o sea, ¿sabe? Mi hija Silvia... Es la mayor, ¿verdad? Es la mayor. Este, que no es militar, porque lo digo, mi hija es la mayor, es militar. Ah, bien, bien, bien. Me tardé, me tardé. Entonces, este, mi hija, ella, yo soy rehabilitado de alcoholismo y de drogas y no sé qué. Le digo, oye, hija, te vuelvo a dedicar algo. Resulta que me están dando tafil para mi estrés y me están dando tafil. Yo no quiero tafil, yo prefiero THC. Y ella, que es muy culta, empezó a leer y me dijo, papá, está mejor el THC está mejor por esto y esto y esto y esto. Empezó a decir, tu mamá, o sea, mi abuela, se murió de esteroclosis colateral múltiple agresiva y sabías que si fumas marihuana no te da a ti. No mames, entonces ya lo haces por salud. También, como le dije, la otra le digo, le digo al doctor, Doc, pues entonces si eso me salva la vida y yo no voy a poder fumar porque a ustedes les parece de mal gusto, pues que les parezca de mal gusto me vale madre. Pues sí, porque le digo, no sé, yo, yo no estoy haciendo proselitismo, una campaña para que fumen ni nada. si hago una campaña y si estoy en pro y me quiero unir al movimiento de la legalización para que dejen de extorsionar a los muchachos que traen un toquecito de marihuana y que van y les piden 20 mil pesos a los papás porque una patrulla agarra al muchacho con un cigarro de marihuana, ¿me entiendes? O sea, esa parte no me gusta. Por eso, me cayó muy bien la actitud del policía en el estado de Michoacán que respetó la ley, no me extorsionó y me dio una indicación. Nomás no fumes en la carretera. Me jaló las orejas. Yo nada más digo con que no lo hagan, ahí te va. No estoy ni a favor ni en contra, pero viví cuatro meses en Los Ángeles donde es legal en todos lados y el problema es que la banda abusa, empiezan a fumar donde sea. Que no hayas niños. Exacto, llevas a tus niños al parque y hay un güey atizando y yo no huelo, entonces yo no me doy cuenta cuando huele o no. Y de repente mis hijos es que huele raro, cabrón, vámonos y no está chido. Esa es la única parte que a mí no me gusta. O si por ejemplo tú quieres fumar como el cigarro normal, o sea, que sea en determinadas áreas. Mira, yo diría en lugares cerrados, sirve que se hornean chido. Hay otra cosa, yo como le decía a Adrián Marcelo la otra vez, yo prefiero el té. Él nunca ha fumado. Me cae re bien que lo diga abiertamente y que le valga mal, o sea, porque es un buen muchacho, es un muchacho trabajador, es muy sano, es deportista, fumo mota, sí y qué. O sea, me cae bien su actitud. Pero bueno, el caso es que se me olvidó lo que te estaba diciendo porque soy marihuana. Pero, ese es el problema. La marihuana entonces tiene dos cosas. Uno es la pérdida de memoria. Ok. ¿Y la otra? No me acuerdo. Pero, pero, este, si tiene que ver, ándale. Oye, y entonces, el Adrián Marcelo y yo estábamos platicando pues no me acuerdo, pero es bien buena mano. Pero es bien buen pedo. No. ¿Cuántos años tiene ya el chicharito? ¿Qué? ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? ¿Oscarín? No, no, no. la dio a Marcelo y le decía yo. Prefiero, prefiero las gomitas, prefiero el té, prefiero, hay lucas, eh, eh, sí, sí, o sea, hay gomitas, entonces, te comes una gomita. Y no gomitas, después. Sí, si comes mucha, sí. Pero sí, sí, una gomita y entonces estás relajadito, chidito, mira qué bonito, oye, qué bien se siente esto. Y entonces, y le dices a tu esposa, eh, y no sabes. No. qué malo padrino, ya te vas. Pero imagínate, ya tengo mucho rato hablando de esto, pero voy a terminar con este tema, diciendo, qué hubiera sido de los Beatles si no hubieran fumado marihuana. No, no, no tendríamos. La música no sería lo mismo. No, no, no. Y no solo los Beatles. Es cierto, exacto. Chingo de grupo. Y García Márquez, y la verdad, y ahora estás diciendo que García era marihuana. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué te espanta? ¿Cuál es el problema? Además, la trama de Macondo es difícil de seguir. Obviamente, andaba hasta el huevo el señor. 100 años de soledad. Los talentos, es que John Lennon era marihuana. Cabrón, por Dios, hizo la mejor banda del siglo, compuso un himno al mundo que se llama Imagine. Sí, fumaba monta. ¿Por qué? ¿Por qué el jazz tuvo? Yo me doy cuenta que algo que caracteriza al marihuana es que defiende con mucha pasión la marihuana. Nadie más defiende su vicio así. Por ejemplo, los que fumamos te decimos el cigarro es una mierda. ¿Y tú por qué fumas? Estoy pendejo. El alcohol está cabrón a mí. Sí, dicen vamos a tomar cagada, dicen los alcohólicos y te dicen no, esto no lo hagas. En cambio, el marihuana lo defiende con mucha pasión. Fíjate que no había observado esa situación y es verdad. Es que yo conozco muchos marihuanos, padre. Sin agraviar. Bueno, ya platiquemos de otra cosa. ¿Sabes qué quiero platicar contigo desde hace tiempo? A ver. Este, yo pienso que somos un equipo de fútbol. Ok. Uno es el portero, otro es el defensa, otro es el mediocampista, otro es el centro delantero. Entonces, ¿qué eres? Soy delantero. No, ¿pero eres futbolista o delantero? Pues soy futbolista, pero soy delantero. Entonces, cuando me llegan me dicen, ¿qué piensas del stand-up? Pues que es comedia, cabrón. Totalmente de acuerdo. Pues sí. A mí me caga que digan, yo no hago comedia, yo hago stand-up. Se me hace muy pendejo. Se me hace, ese mismo ejemplo que tú diste, lo he dado, o decirle a alguien, ah, eres doctor, y que te diga, no, soy ginecólogo. Ajá, sí, no es lo mismo. Pero eres médico, no, no, soy ginecólogo. Es muy pendejo. Muy pendejo. Muy pendejo. Va para allá. Y mira que uno es pendejo. Pero, aquí en Monterrey están saliendo chavos muy buenos, cabrón. ¿Sabes por qué se dio la comedia así en Monterrey? Porque Unicornio Azul tenía dos bares, tres, Unicornio. Llegó a tener cuatro. Cuatro. El jaguar en Holiday Inn también era de ellos. Es cierto, es cierto. O sea, bueno, había convenio. Luego sale, me salgo del Unicornio y hago el meriquetengue y Chago y yo hacemos tres meriquetengues. Lindavista, Cumbres y Anáhuac. Ya estamos hablando de que ya son seis lugares porque no les duró mucho lo del jaguar. No, vamos a hacer tres unicornios y tres burgos. Y luego me salgo de Meriquetengue y hago la casa de Oscar Burgos y hacen otros tres. San Nicolás, Revolución y Lindavista. Y Lindavista. Y luego sale Zagar y luego sale este muchacho Navarrete. Estamos hablando que son como doce o catorce bares de comedia. Sí. Y más, los que no eran de comedia y metían comediantes como la Marilyn, el Costa, no sé qué. Entonces, todos necesitan material. Y el problema, por ejemplo, yo veo en Guadalajara, yo tengo la casa de Oscar Burgos ahí en Zapopan, pero no veo más lugares de comedia. No, desgraciadamente no. No sé a qué se deba. Te voy a decir, tengo mis teorías. A mí me rompió el corazón que en Ciudad de México no hubiera más bares de comedia que en Monterrey. Yo pensaba, viviendo aquí en Monterrey, en Ciudad de México ha de haber como 100 bares de comedia porque es la ciudad más poblada del mundo, porque es enorme la Ciudad de México y nada más me decían que estaba el... El Cuevón. El Cuevón, pero ya era alto pedo. O sea, no presentan a cualquier pendejo. Así tienes que ser conocidito. El Show Center, que fue el Mascar Brother Center y luego se llamó no sé qué. Y ya. Después Platanito sacó el suyo. Sí. Está muy bonito. Y los demás eran bares de stand-up, pero en las mismas dos cuadras de la Condesa. Sí. Y yo decía, ¿y el resto por qué no? Y varias veces ya me decía, ¿por qué no nos pagan? Aquí en Monterrey se le paga al comediante. Sí. Así sea novato, aunque sea un 500 pesos y le dan. Ya, no, y hay un tabulador que nos ponemos de acuerdo ya entre José Luis, entre Unicornio Azul, Juanito Leal y yo, y el mío Navarrete. Más o menos ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto se cobre el cobre? Porque hay otra cosa, nos ayudamos mucho. O sea, somos muy buenos compañeros y eso no se da en todos lados. Desgraciadamente no. No. Pero a lo mejor es raza que le ha faltado buena caca. El proceso de madurez de decir la unión hacia la fuerza y la banda anda más como cada quien por su lado y sálvese quien pueda. Creo que es más por ahí. O sea, hacen grupitos. Tú, otros dos y yo somos amiguitos, pero chinguen a su madre todos aquellos. Pero así no es. Exacto. Pero, pues así es, ¿no? O sea, no debería, pero sí. Hace mucho íbamos a la casa, no, a una quinta en carretera nacional de Fernando Castillo, un licenciado amigo de nosotros. Iba a la bala, iba a todo, Héctor San Marino, a la palma, todos, todos, íbamos todos. Y yo me acuerdo que yo, platicando con todos, yo les dije, tenemos un grave error. Si tú le preguntas a un argentino quién es Maradona, te va a decir que es Dios. Todavía no se murió de Maradona. Pero si tú le preguntas a un mexicano quién es Hugo Sánchez, te dice, es un mamón, es un pendejo, no la hizo con la selección. O sea, en vez de... En vez de decir pentapichichi. Exactamente. Entonces, vamos a cambiar esa forma de pensar. Y cada vez que pregunten de nosotros, hay que decir, es el mejor. Y un día la gente se lo va a creer. Claro. Y así pasó. Claro. Así pasó. Entonces, por ejemplo, a mí cuando me preguntan la India y Oridia, acá además no digo mentiras, es la mejor. La mejor. Es la mejor. Franco Escamilla, ¿pa' qué? O sea, no es... Ese es el mejor. Que no sé qué. Ni modo que... José Luis Agar. Es muy bueno. Sí. Muy, muy. Pero ahora están... En vez de un muchacho que estoy trabajando conmigo, Pepe Lara, ¿tú lo has visto trabajar, Pepe Lara? No tenía el gusto. Qué bueno es, cabrón. Pero traen mucho oficio, Franco, traen mucho oficio. Son muchachos que empezaron trabajando de payasitos en la calle y luego fueron avanzando y traen un oficio. Sí, no, traen todo el proceso. Sí, brincos dieras, no mames, está hecho un monstruo ahorita el güey. Que pronto lo tendremos porque ya andamos convenciéndolo. Es a toda madre, ese cabrón. Ah, por cierto, ya perdiste, ¿eh? ¡Ah, divina! Va la novia. ¿Qué es eso? Que, o sea, si yo meto una de esas bolas, iríamos empatados. Y ya si metes tú la última de ganas. Pero ya no quedan bolas mías. No, no, serían mías también. Entonces, tú, si tú metes esas dos, pelotas me ganas. Va. Y si yo las meto las dos, te ganan. O sea, prácticamente, te estoy dando una buena opción. No, qué pendejo si no acepto, ¿eh? Nada más porque eres tú, padrino. Es más, gol gana. Gol gana. Gol gana. Gol gana. Me gustó. La mía es la once, la tuya es la quince. Los tratos que hago con Carito, mi esposa, me dice, no la estarás perdiendo. Qué bonita es mi esposa. Estoy bien enamorado de ella. Qué bueno, padre. Y se les nota, se les nota. Es una mujer hermosa. Además, se lleva bien bonito con mis ex, con mis hijos, con mi familia. Ya lo hablaremos al rato desde el cerro, güey, pero gol gana, ¿va? Gol gana. Ronaldinha. Fíjate que yo le dije, Franco, le dije, cuando estábamos, estábamos en la terraza de tu casa. Muchas gracias. Allá en paseo. Y le digo, este, yo quiero que tú me des la oportunidad de ser tu novio, pero quiero que sepas algo, ¿no? ¿sabes qué edad tengo yo? No. Bueno, dame una idea. ¿Cuántos años crees que yo te lleve? ¿20? Y le dije, échale el doble, cabrón. Yo tengo, te llevo 37 años. ¿Estás consciente de eso? Porque es una decisión. Sí. Y me dijo, ¿quién me asegura que tú te vas a morir primero que yo? Ok. Dijo, si 20 años voy a estar contigo y lo voy a pasar de poca madre, van a ser los 20 años más chingones de mi vida y me vale madre. Que a toda madre la charla no. Sí, chida, muy chida. El amor es la respuesta. El amor es la respuesta. Es frase muy de mi padrino, siempre tira eso en Twitter. Cada que alguien le está cagándole el palo. El amor es la respuesta. Porque yo llegué a pensar que para ti significa chingas a tu puta madre. No. Porque te tiran mierda y tú, el amor es la respuesta. Y yo, para mí que es un chinga a tu madre. Es como cuando los católicos decimos, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Está la chingada. No, no, es que yo les digo y se lo digo a mi hijo que... Te puedes acomodar donde quieras. Que sí, que todo tiene que ver con el amor es la respuesta. O sea, porque nuestro trabajo lo hacemos así porque el amor es la respuesta. O sea, amamos nuestro trabajo a nuestros hijos, a nuestra familia. Y el amor es la respuesta. Es la respuesta a todo. Pero yo no lo había entendido, lo había escuchado de John Lennon hasta que me empecé a dar cuenta que cuando todo lo haces con amor, las cosas salen bien chingonas. Confirmo. Y si las haces de malas, las cosas salen mal. ¡Ah, qué lástima! Te la valgo, te la valgo, te la valgo. ¿Me la valgo en serio? Se la valgo, claro. O sea, tú ganaste, yo hago el donativo para Caritas. ¿Neta, ¿en serio? Sí. Qué bueno, porque estoy bien jodido. No seas mamón. Padrino, me da un chingo de gusto que por fin ya pudimos grabar este Tirando Bola. Ahorita tenemos que cortar. Yo me aventaba a las dos horas, pero tenemos programa en vivo ahorita en 40 minutos. Síganlo en todas las redes sociales, chequen su show. Me siento hasta pendejo diciendo ¿quién no te conoce, Padrino? Eres una riata, te quiero un chingo. Muchas gracias. Tú eres más, hijo. Eres más y además eres un parteaguas de la comedia en México. Históricamente. Gracias, Padrino. Tengo muchos años en la comedia. Muchos años. Y de lo que estoy hablando, no lo digo yo nada más, lo decimos muchos. Eres un parteaguas en la historia de la comedia en México. Y me gusta mucho haberte visto desde que empezaste y el monstruo que eres ahora y lo lindo que sigue siendo. No, 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 ya sabes. Sabes que te quiero morir. Raza, síganlo en todas las redes sociales. Este donativo se va para Caritas Monterrey. Chequen su página de Facebook, sus redes, para que ustedes también puedan hacer algún donativo para que apoyemos. Recuerden que de eso se trata. Ojalá que les haya gustado el episodio y si no, sin sencillamente, cállense los chico. Caritas Panajos Caritas Panajos iflex.es Gracias.